El saludo para todo el equipo, buenas tardes. Avenida Corrientes y otro punto del búnker que les mostré anteriormente es el Uchi sobre Dorrego, que es la calle que está a mis espaldas. Allá atrás, van a poder observar, está el escenario detrás de todas esas banderas incolumnadas y esas agrupaciones y gremios que bien les mencionaba el Uchi hace un rato cuando salía pegadito al escenario ahí sobre calle Dorrego. Podemos ver mucha presencia delante de todo de agrupaciones y banderas, de gremios de UOCRA, de Patria Grande, la Cámpora. Veíamos el movimiento Evita con una bandera enorme, nos tapa todo el escenario directamente y desde ese dato, que no es menos importante la cantidad de acompañamiento de organizaciones y gremios, se desprende el otro, que es la disposición y lo que les queríamos mostrar, a diferencia de elecciones anteriores, estas pantallas que pueden observar aquí, han colocado no una sino dos torres de iluminación de pantalla y de sonido para que la gente pueda apreciar todo lo que va a ir aconteciendo en esta tarde. Esa que podían observar era una, van a ver que pasando el puente de la estación Villa Crespo de espalda podemos observar otra pantalla y otra torre de sonido. Esto responde a lo que se espera de demanda de gente que se va acercando y este ritmo que ustedes pueden observar de gente ingresando, llegando con instrumentos, con banderas, hace un ratito ingresó un cuerpo importante de la Cámpora, de unas 100, 150 personas con banderas también, es un ritmo que se ha mantenido a lo largo de toda la tarde porque, por lo cual, mejor dicho, esperamos y se espera que se llegue a completar toda esta calle hasta Humboldt. Es una calle amplia, la de la Avenida Corrientes, saben ustedes, y por lo menos desde Dorrego hasta Humboldt va a llegar toda esta cantidad de gente que se va acercando para hacerse presente aquí en lo que va a ser esta decisión final en el día de hoy, en este día tan importante para los argentinos. Bueno, muchas gracias, gracias Fran.